¿Pero qué estás haciendo, Carlitos? Permíteme, hazte para atrás porque la cocina no es para niños. ¿Qué estás haciendo? Dime. ¿Qué estoy haciendo? Fíjate, ahorita me voy a aventar una hamburguesita arrachera. Después voy a hacer unas salitas bien sabrosas. Después voy a hacer, se me antoja una torta de michote. Después voy a hacer hasta un postre. A ver, a ver, a ver. ¿Son tan buenas como en Plaza Molino? Ay, ahí sí me la pones difícil. No voy a decir tan buenas como Plaza Molino, pero sí voy a hacer mi luchita, hombre. ¿Y sabes qué? Es más, se la voy a dar a esta Zahit. ¿Se la puedes llevar? Sí, claro, dámela. Se la voy a hacer a Zahit y que él diga por qué él ha estado en Plaza Molino y sabe de lo que es la buena comida. Yo se la llevo. Vamos a Zahit. ¿Sí? Ya tan rápido. ¿Sí? Todavía no acabo para ganar. Para darle gusto al gusto, quiero tener una variedad continua. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Qué pasó, Michi? ¿Cómo te va? ¿Qué pasó, Michi? Pues nada, a ver, cuéntame de este maravilloso lugar. ¿Qué onda? Puedes venir a comer, te encuentras como churros, tortas, mitiotes, hot dogs, hamburguesas, papas. ¿Con qué puedo comenzar? A ver, cuéntame. Yo creo que para empezar una muy buena hamburguesa estaría muy bien, con papas y todo. Me late tú, como estás a dieta, pues voy a comenzar solo. ¡Órale, bye! Mi buen Roberto no invent, ya me llené nomás de ver. Pues cómo no, con grandes platillos. Ahorita te voy a empezar a hablar por el burro de arrachera. Tiene pimientos, tiene cebolla, tiene chile. Obviamente, el corte de arrachera. A ver, ahí están las alitas que no pueden faltar. Alitas, que obviamente es la básica aquí. Tenemos siete de las mejores salsas. Y por supuesto, las hamburguesas no podían faltar. Claro, lleva una salsa, que es la receta secreta, la salsa Emilio. Se baña, cuando ya está frita la carne, lleva su quesillo, su tocino, y obviamente su guarnición, su lechuga, su jitomate, cebolla morada, y pues el toque mágico del chef de nuestra casa. Su salsa molcajeteada, ¿no? Exacto. A ver, cuéntame de esta delicia que se ve rica, rica, ¿eh? Es una torta de michote. La receta es de la abuelita, esa no te la puedo dar, pero son los mejores michotes del mundo. Ah, entonces tiene como un sazón casero. Claro que sí. Tiene 20 años ese michote que se va mejorando, va evolucionando. Pero ¿por qué esta onda de innovar con la tortuga? Pues porque la gente llevaba con su bolillo, nosotros venimos de puestos más chiquitos, y llegaban con su bolillo y nos pedían, en vez de un taco de michote, nos pedían una torta. Hombre, bendita sea tu abuelita, ¿eh? Y no podía faltar el postre, Saray. No, hombre, qué delicia. A ver, cuéntame de estas chuladas. Pues mira, esta es una crepa premium, se llama Crunch. O sea, tú la ves súper atascada, pero en verdad es que la piden un buen. Es un pecado que se puede permitir uno, ¿no? Exactamente. ¿Y a ti qué te tocó? A ver. A mí me tocaron unos waffles de lechera con nuez. Exacto, y además con esta bebida que tiene como un pancito de muerto. Exactamente. Es un combo. Un combo muerto. Un combo muerto. Va relleno de Philadelphia con crema de avellanas, y la bebida es de taro. Sí que quedó rebueno el bizcocho de tapioca, ¿eh? No inventes, Michi, tenías razón y no paré de comer. Pues no, aquí no se para de comer. ¿Qué tal te pareció? No, pues todo, todo estuvo rico, rico, ¿eh? Pero pues ahora, ¿qué? Pues vámonos para festejar una cervecita, ¿no? Esa voz me agrada. Pues nosotros regresamos al foro de Saray el Sol. Y ahora sí, vente bailando. A bailar. Sola, sola, sola. Sola.